Se agarra el mango y el cuerpo Se agarra el mango Se jala el mango y el cuerpo Relajado, relajado, relajado Y el cuerpo Relajado, relajado, relajado ¿Estás rico, no? ¡Sí! Se agarra el mango, se jala el mango Se corta el mango, se pela el mango Y el cuerpo